Vamos a representar una función con un dominio determinado. Vamos a escribir una función cúbica, por ejemplo, x cubo menos x cuadrado o menos 2x, ahí está. Muy bien, vamos a representar esa función, pero nos dicen que solamente tenemos que tener en cuenta su representación con un dominio. Vamos a escribir el intervalo que vamos a usar como dominio. El dominio de la función f debe ser igual a menos 2, 1. O sea que la función solo tiene que estar determinada desde menos 2 hasta 1. Entonces, usando acá GeoGebra, vamos a escribir en la entrada función. Vemos que hay tres comandos para trabajar con función. Vamos a elegir el segundo que nos pide una función, el valor inicial y el valor final. Entonces, voy a escribir la función f de x, que ya sabemos cuál es. El valor inicial es menos 2 y el valor final es 1. Simplemente, le doy Enter y ahí tenemos graficada. Voy a ocultar la primera función. Y ahí entonces tenemos definida la función en el intervalo que habíamos establecido. Esta función f está definida desde el intervalo menos 2, 1 en los números reales. Y ahí vemos su representación gráfica. Si quisiéramos cambiar, siempre podemos venir de vuelta al comando función, cambiarle el argumento. Por ejemplo, podríamos ponerlo que vaya de menos 2 a 2. Entonces, ahí cambia la representación gráfica de nuestra función. Bueno, muchas veces quizás tenemos que definir por partes una función y cada parte es como un intervalo. Podemos usar este comando para representarlo. Gracias. Gracias. Gracias.